Y aquí estamos para iniciar esta subida, a ver qué tal se nos da. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a intentar llegar primero a los Barrerones y luego a la Laguna Grande. Y desde el refugio a ver qué hora es y podemos intentar subir al almazón. Y nada más. Aquí estamos con las cabras. Ahí están, son alienígenas. Y se mueven. Y ahí hay más. La cabra de Gredos. Ya estamos más cerca de la Laguna de Gredos. La Laguna Grande. Y aquí hay algo. Y eso que veis ahí se llama Circo de Gredos. Y no se llama así porque haya payasos o equilibristas o trapecistas. Es un circo... Es como una olla arrollada de montañas. Con su formación es de origen glaciar. Y nada más. A ver si llegamos ahí. Luego está el pico al manzón. Y ahí hay neveros. Y aquí hay neveros. Ese. Bueno, luego el más. Ese. Ese es nuestro objetivo. No sé si llegaremos. Bueno, esta es la laguna. La Laguna Grande. Y allí, no sé si podéis ver ahí, está el refugio de Lola. Que es al que vamos a ir ahora. Y... ¿Queréis que os cuente la leyenda de la laguna? Que sí. Pues hay tres cosas curiosas. Una es que dice que cuando hay mucho viento, salen de la laguna unos sonidos espeluznantes. Luego dicen que se originan muchas tormentas. Es el origen de muchas tormentas por la formación que tiene. Es que es como una olla rodeado todo de montañas. Y luego la leyenda más famosa, que es de una serrana de la Vega, de la Vera, mejor dicho, que desapareció y que según dicen se sumergió en la laguna para vivir dentro de ella. No le encuentro explicación. Si a vosotros se os ocurre alguna, pues me la decís. ¿Qué quiere... qué significa esa leyenda? O qué puede significar esa leyenda. Y nada más. Vamos a continuar. Bueno, ahora sí que se ve más claro el refugio. Es eso de... Hay esto... El refugio de Lola. Que, bueno, está muy bien. Se puede pernotar y está... es un buen refugio. Bueno, otra cosa que se me había olvidado deciros antes, que aparte de la cabra montesa de Gredos, hay una especie endémica en esta zona que es la salamandra común. Pero que como es endémica, se... de aquí se... tiene un nombre que lo coge del pico más alto, que es el pico almanzor. Y la salamandra es la salamandra almanzoris. Así es que nada, otra cosa curiosa. A ver si vemos alguna y la podemos sacar alguna foto o algo. Luego está lleno de las ranas que están por ahí, robando. Bueno, aquí hacemos una parada para comer un poco. En la pared del refugio. Y estamos comiendo... Lentejas y queso de oveja. Con eso ya hay que subir lo que haga falta. Y mirad qué vistas hay por ahí. Bueno, y esta es la hora de la verdad. Son las 3 y 25. Y nada, acabamos de comer en el refugio. Y vamos a intentar hacer el pico ese, que es el pico almanzor. A ver qué tal se nos da. He visto que hay algunos neveros, así que algo de nieve no vamos a encontrar. Pero bueno, iremos viendo a ver qué tal. Bueno, aquí estamos en una zona que hay que tener un poco cuidado, porque te puedes equivocar y coges el camino más evidente, que es la portilla de Bermeja, que es la de la izquierda según subes. Y hay que subir por la portilla del crampón, que es la menos evidente, la que va por la derecha. Fijaros que es más pequeña y parece que no se sube por ahí, pero es por ahí. Y bueno, hay un nevero grande aquí. A ver qué tal está por ahí. Y nos deja subir bien. Bueno, hemos hecho la cumbre. El almanzor. 2.591 metros. Son las 6 de la tarde. Había un nevero ahí que hemos tenido que ir un poco más despacito. Y ahora a ver cómo lo bajamos. Y bueno, las vistas desde aquí, ya lo veis. Se está formando una tormenta ahí, así que hay que bajarse, pero... rápidamente de aquí arriba. Y nada más. Esto es una maravilla. Esto es lo más alto de Gredos. Por aquí solo quedamos... Mis amigas, las extraterrestres. Y yo. Las alienígenas. Parecen alienígenas. Con esos ojos. Mira cómo miran. Están ahí. La madre y la hija. O el hijo. O que sea. O el vampiro. Así que... Así me he quedado. Hola compitruenos. Buenas tardes. Aunque son las 9 ahora mismo. Y estamos aquí viendo la puesta de sol esta que hay. Fijaros que bonito está. Se está poniendo el sol por la montaña. Con toda la sierra de Gredos allí. Y el pico del Almanzor, que es donde venimos. Y todo este campo ahí. Con este color tan bonito. Qué mejor manera de despedir un día. Como hoy. Y nada. Os deseo lo mejor. Que seáis muy felices. Y... Y carpe diem. O sea, vivir el momento. Ya sabéis. Que nunca se sabe. Que vaya bien. Mirad dónde están las extraterrestres. Hay un rebaño aquí. Grande, eh. Mira, mira, mira. Ahí hay más. Qué tías. Mira dónde están todas las extraterrestres. Mira. Qué grupo. Harías pensar lo mismo de mí. ¿En este extraterrestre dónde ha salido? Que aquí no hay ni Dios. Mira, mira. Cómo se ha quedado la montaña. Mira, ahí hay un Perry Mason. Aquí estoy. Con mis amigos las cabras. Y yo. Mira, ahí hay un 55 para Cu sevi. Mira, ahí hay un pétaley. Men, ya hay un un 10 ales en 2009. Mira, aquí hay un Ziemi. Mira, mira. roid, mira, hay un arrivesey. Mira, aquí hay otro mono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!